¡Hola amigos! Mi nombre es Diego Du y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video y para hoy he armado un top bastante interesante que de seguro te va a servir un montón. Ya hace más de un mes fue la beatificación de Carlo Cutis y me animé a hacer este top sobre siete santos jóvenes que transformaron la iglesia católica. Pero antes de empezar me ayudarías mucho suscribiéndote ya que con ello valoras mi trabajo y mi investigación. Si te gusta este video dale un like pero más importante espero leer tu comentario compartiéndome tu opinión sobre este tema. También sería interesante saber de qué otros vídeos de fe quieres que suba a este canal. Estaré encantado de leer tus comentarios y tus opiniones. Sin más empezamos. Número 7. Santa Juana de Arco. Juana de Arco fue una joven campesina que es considerada una heroína en Francia por su papel importante en la guerra de los 100 años. Juana afirmó haber tenido visiones del arcángel Miguel de Santa Margarita y de Catalina Alejandría quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el periodo final de esta guerra. Carlos VII ganó y fue coronado rey. Lamentablemente Juana fue capturada por el enemigo y procesada por varias acusaciones. Una vez declarada culpable fue quemada en la hoguera cuando tenía alrededor de 19 años de edad. Juana fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920 y en la actualidad es una de los nueve santos patronos de Francia. Su fiesta se celebra el 30 de mayo. Número 6. Beata Chiara Badano. Esta joven italiana murió en 1990 a los 18 años tras una dura enfermedad. Tanto ella como su familia pertenecían a un movimiento católico mariano y durante su agonía repetía una y otra vez, por ti Jesús, si tú lo quieres, yo también lo quiero. El Papa Francisco afirma que Chiara experimentó cómo el Señor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. Fue beatificada el 25 de septiembre del 2010 en el santuario de Nuestra Señora del Amor Divino en Roma por el Papa Benedicto XVI. Su fiesta se celebra el 29 de octubre. Número 5. San Quisito. San Quisito nació en 1872 en Uganda. De niño fue nombrado paje del rey y conoció la fe cristiana a través de los padres religiosos misioneros. En 1885 el rey empezó a perseguir a cristianos y Quisito tenía miedo de morir sin haber sido bautizado. Su catequista San Carlos Huanga lo bautizó y le dijo, cuando llegue la prueba decisiva yo te tomaré de la mano. Si tenemos que morir por Jesús moriremos juntos. Los dos murieron martirizados. Quisito tenía 13 años. Fue canonizado con otros 20 mártires en 1964 por Pablo VI. Se le considera el santo patrón de los niños y las escuelas primarias. Su fiesta es el 3 de junio. Número 4. Santo Domingo Sabio. Domingo nació en Italia el 2 de abril de 1842 y murió tres semanas antes de cumplir los 15 años convirtiéndose en uno de los santos no mártires más jóvenes de la iglesia. Él fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio de San Francisco de Sales. Cuando enfermó él quería sobre todo ser santo. Domingo ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados y enfermos. Murió diciendo, qué maravilla estoy viendo. Fue canonizado el 12 de junio de 1954 por Pío XII. Y su festividad es el 6 de mayo. Número 3. Santa María Goretti. María Goretti nació el 16 de octubre del año 1890. Ella vivió en el seno de una familia humilde y perdió su padre por causa de la malaria, cuando ella tenía 9 años. Como consecuencia, la madre de María tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María, que realizaba sus obligaciones y los fines de semana existía clases de catecismo. A los 11 años hizo la primera comunión, haciéndose desde entonces el firme propósito de morir antes de cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María, trabajaba Alessandro Serenelli, de 20 años de edad, quien se enamoró de ella. Alessandro, dejándose llevar por la tentación, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas que ella rechazaba, haciendo que Alessandro se sintiera muy despreciado. El 5 de julio de 1902, mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en la casa cosiendo ropa y cuidando a su hermanita de dos años. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó violarla. Pero María opuso resistencia y trató de hacerlo razonar advirtiéndole que lo que pretendía era pecado. María, al ver que Alessandro no entendía explicaciones, le menciona que preferiría morir antes de ofender a Dios. Alessandro reaccionó muy mal a estas palabras. Le desgarró el vestido y la apuñaló 11 veces con una lima que le había dado una forma de cuchilla. Cuando Alessandro la vio malherida, tratando de arrastrarse hacia la puerta, la apuñaló en la espalda tres veces más y huyó. María quedó entonces herida de muerte. En ese momento, el padre de Alessandro subió a la casa y la vio tendida en el suelo. Gritó a la mamá de María, diciendo que ella había muerto. Fue llevada al hospital y murió al día siguiente. María perdonó a Alessandro poco antes de morir. El joven fue condenado a 30 años de prisión. El 24 de junio de 1950, el Papa Pío XII canonizó a María Goretti en Roma. El 6 de julio es el día de su fiesta. Número 2. José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río nació en Michoacán, México, el 28 de marzo de 1913 y fue un joven cristero de 14 años de edad, procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra cristera en México. Cuando estalló esta guerra en 1926, sus hermanos se unieron a las fuerzas cristeras, pero su madre no le permitió unirse. El niño insistió en que quería tener la oportunidad de participar en el conflicto. Le convenció diciéndole, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Ya en la guerra, durante una lucha muy dura, el caballo del general fue impactado por proyectiles enemigos y José le dio el suyo para sacrificarse por la causa. Tras el combate, lo tomaron prisionero y lo encarcelaron en la parroquia. El viernes 10 de febrero lo sacaron y le desollaron la planta de los pies. Lo obligaron a caminar descalzo hasta llegar al panteón municipal. Durante todo el proceso José repetía vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, llorando, pero a la vez rezando por el camino. Él fue sometido a ahorcamiento y acuchillamiento por sus verdugos. Uno de ellos lo bajó del árbol donde lo había colgado y le preguntó, ¿Qué quieres que le digamos a tus padres? José respondió, que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. El verdugo sacó su pistola y lo mató de un tiro en la sien. Eran las 11 y 30 de la noche. El niño Joselito fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016 y su festividad es el 20 de noviembre. Número 1. Santa Teresa del Niño Jesús. María Francisca Teresa Martin nació en Normandía, al noroeste de Francia, el 2 de enero de 1873. Ella era la última de cinco hermanas. Tuvo una infancia muy feliz y sentía gran admiración por sus padres. De niña tuvo deseos de abrazar la vida contemplativa, pero su temprana edad se lo impedía. Hasta que en un viaje a Italia, en una audiencia concedida por el Papa León XIII, le pidió a él la autorización para poder entrar a su congregación con 15 años y él se lo permitió. A los 23, enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde, el 30 de septiembre de 1897, en brazo de sus hermanas del Carmelo de Lisieux. Fue canonizada por el Papa Pío XI, el 17 de mayo de 1925, y luego fue proclamada Patrona Universal de las Misiones, junto con San Francisco Javier. Su vida es un gran ejemplo de santidad y ha sido modelo de fe para todas las personas del mundo, más allá de la iglesia católica y del cristianismo. En el centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la iglesia, por la solidez de su sabiduría espiritual, inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas, en las cuales resplandece su inminente doctrina, y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de sus obras en más de 50 lenguas diversas. Gracias por ver este video, de verdad me ayudas mucho suscribiéndote y dándole un gran like. Espero que este material te sirva y lo puedas compartir con todos tus amigos. Déjame en la caja de comentarios qué otro tema, curiosidad o top quieres que haga en este canal. En la descripción te dejo mis otras redes sociales para estar más en contacto. Eso es todo por hoy, que Dios te bendiga y que la Virgen María te acompañe siempre. Chau chau. Chau.